Más alativo, mirame el reno, ay, más alativo, mirame el reno Siento que era yo en medio de la angustia, ay, tú, tú me criticarás Contra la vida de mis enemigos, entreterás tu mano Y me salvará tu vientre y me salvará tu vientre Dios va a cumplir a su propósito en mí Dios va a cumplir a su propósito en mí Tu que ser y por Dios, Dios va a estar a siempre No te zampares de la obra de tu mamita Dios va a cumplir a su propósito en mí Dios va a cumplir a su propósito en mí Dios va a cumplir a su propósito en mí Dios va a cumplir a su propósito en mí No te zampares de la obra de tu palomera Y te alabaré a ti en fin Con todo, con todo mi corazón y acercarte soy amigo Para mí como tú Para Dios Porque Dios va a cumplir a su propósito en mí Porque Dios va a cumplir a su propósito en mí ¿Cuántos están casados aquí? Los que tienen esposa, tienen esposa por ahí Tiene su esposa por ahí al lado Pues mira, esta canción se la hice yo a mi esposa Y si usted tiene su esposa por ahí Le dice, mira mi amor, mi vida, mi tesoro Tú eres mi palomita Ok, vamos a cantar Yo le canto Ay, qué lindo Esta canción se la hizo